Hemos llegado a Morcoya, la iglesia de Morcoya, estamos en la plaza de Morcoya. Era una carceleta, dice, ¿no? Están tratando lo que era antes de Morcoya una carceleta. Hay un hombre constructor. Es una obra de arte lo que hace, es un trabajo. Todo es a la medida. Acá lo voy a poner, ¿ya? Ahí, porque tome foto. Mira, ¿ahí le puedo tomar una foto? ¡Meda! Ahí le tomo una foto. ¿A quién? Sí. Ya, ahí tomo una foto. ¡Veis!